Durante el lunes 22 y martes 23 de junio, la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda llevó a cabo un curso de ley de contrataciones públicas dirigido a los servidores públicos de este organismo Contralor. El curso se desarrolló en el Salón Dr. Clodovaldo Rusián Uzcategui, ubicado en la sede de la SEM. El objetivo de esta actividad fue ofrecer a los participantes conocimientos generales de las normas sobre la aplicación del decreto de rango, valor y fuerza de la ley de contrataciones públicas y su reglamento, así como brindarles los mecanismos necesarios para desarrollar y evaluar los procedimientos de contratación que permiten la preservación del patrimonio público. El encargado de impartir el curso fue el Dr. Robert Castellanos, acreditado en contrataciones públicas por el Servicio Nacional de Contrataciones. El contenido programático constó de 16 horas académicas, entre las que se desarrollaron las siguientes temas. Desarrollo de contrataciones, actividades previas a la contratación, aplicación de modalidades de la sección entre organismos y entes del Estado, Servicio Nacional de Contrataciones, calificación legal, calificación técnica, entre otros. Cabe destacar que la Contralora del Estado Bolivariano de Miranda, Dr. Jenny Rosales, así como el personal directivo, participaron en esta actividad organizada por la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación. ¡Gracias!